Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Sixage Y hoy, como estáis viendo, estamos jugando con Thorn Estamos aquí con el gran Pablotas ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Let's go Y en fin, estamos jugando en un 2 vs 2 porque literalmente la gente no juega ¿Vale? Y además nos habían dicho una fecha hasta la que jugar Y ahora de repente resulta que son 5 días antes Digo, ¿Cómo? Y solo me queda hoy, así que pues Igualmente vamos a pasarla, vamos a pasarla chido Va a ser mi primera vez jugando con Thorn como tal Acabo de jugar y grabar la partida de Pablo Que la verdad es que ha quedado bastante divertida La verdad, espero que la nuestra sea por lo menos la mitad de buena Porque ha pasado de todo la suya Vale, estamos jugando con Zinacap y con McClane Que Zinacap es colega de Pablete Que es de Chile, ¿verdad? Sí, efectivamente Pues hoy es muy buena gente, la verdad, chaval A mí se hace lo mismo que el Pablete Escúcheme, primerísima partida en la que Melo juega con este personaje Literal, por lo que ha comentado Así que lo que vamos a hacer va a ser buscar ahí combinaciones guapas Con el personaje como puede ser Melusi, Ela Que ahora vais a ir viendo Y que la verdad que está bastante, bastante bien Bueno, ha salido una partida hasta la mía de locos Sí, 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 sí Vale, pues vamos a hacerlo de... Bueno, de momento vamos a reforzar Porque somos dos personas para estas bombas tan grandes Sí, vamos a hacer como en el tuyo, si quieres En plan, mismas tal, ¿sabes? Lo he dicho Este personaje, bueno, como estáis viendo Tiene tres trampas, ¿vale? También tiene alambres y también tiene otras cositas Pero bueno, lo suyo son los alambres Para hacerlo también de... Para ayudarse de ellos, ¿vale? Ya que sí La bomba esta explota y mata Muy... Literalmente a todo lo que toca Pero sí que es cierto Que tarda un poquito en explotar Por lo tanto, tenemos que hacer Que el enemigo se quede ralentizado, ¿vale? Pero, voy a ponerlo aquí, si quieres, ¿eh? No, eso te iba a decir yo ahora mismo Lo pongo el este por allá Lo pongo justamente ahí Vale, ahí de atrás Esto también lo cierro Si pongo vosotros en el pasillo este Las escaleras Las escaleras, de hecho Las pones encima si quieres Perdón, o sea, lo pongo yo encima Vale Eh... ¿Cómo? ¿Qué es lo pongo yo? Tú ponlo por ahí Tú ponlo y ahora yo lo cuadro Lo puedo poner aquí No, perfecto Vale, vale, vale Nice Bueno, pues entonces yo lo voy a poner aquí, entonces No, por eso te digo No, no, está perfecto ahí Ah, bueno Podríamos poner un poquito más atrás Y dale vida que estamos aquí en esto Vale, van a venir por aquí, perfecto ¿He puesto trampa aquí al final? No, no, o sí ¿Te puedo poner ahí un Banshee, eh? Vale, pues rápido, rápido Ponlo allí Vale, Candela, a tope Uy, va a aguantar a uno ¿Viste que no vengan por Fugling? Voy, voy Pues te digo, el arma es Dios, eh El arma es Jesucristo, literalmente Tenemos sedas, ¿vale? ¿Está ahí? Vale, no, no ¿No me quieres poner demasiado? Pero te digo, el arma es que A ver si he puesto ¿Has puesto...? Allí no Eh... En Fugling No, he puesto en ventana trasera En las escaleras Y en esta de aquí de... ¿Y tú sabes que iría? Me iría para atrás Recogería chiringuito Y lo pondría en Fugling Vale, voy Pero espera, eh Ojo porque puede estar atrás, ¿no? Hmm... Me has asustado, Pablete Lo que tú eras No, es verdad, ¿eh? Vale, me está droneando aquí Sí, sí, ve Vale, voy, voy, voy Tengo una, tengo una Vamos a dejar que pase Ojo porque puede estar ya allí al fondo, eh Puede incluso estar aquí con el drone, eh O sea, con el sedax Puede ser Si no, Pablo, lo que voy a hacer es Eh... Nos empezamos a disparar con él ¿Sabes? En cuanto lo veamos Y le tiro a la mierda a esta detrás Y empezamos ya a pulsearnos un poquito, ¿sabes? Perfecto, perfecto Creo que tarda unos dos segundos Sí, sí Es en activarse, sí Tarda unos dos segundos en activarse Así que eso tenlo en cuenta Vale, otro dronecito ¿Quién es? Cine acá, vale ¿Se ha caído? Dale, dale, dale Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Ah... Jajajaja Bueno, hostia, qué susto Me ha pegado todo, tío Yo me he tirado la trampita, ¿eh? Literalmente Yo no me quería matar Pero cuando lo he visto en el piano Y que todas Le han lanzado la habilidad Dos metros, vamos Es que yo no sabía que me iba a pulsear, tío Vale, vamos a fiesta Es que la gente es eso, ¿no? Cuando tú le tiras la habilidad Cuando tú le tiras la habilidad Literalmente tienen que huir Sí, sí Tienen que huir completamente, tío El caso es que digo Hostia, digo, que sube Digo, se va a quedar quieto Digo, no, a ver, el tío se ha listo Ha venido pulseándome, la verdad Parece que entre que se activa Explota y tal Vamos, que he muerto 10 veces También te digo, ¿eh? En plan, para esas ocasiones Sí, de lo de lo No, que para esas ocasiones Es un poco complicado Igual para cuando venga un glitch contra ti Pues todavía, ¿sabes? Lo tiras, gente Que estás ahí pedaleando así Pegando hostias al aire Como en plan palos de ciego, literal Ahí sí Pero de momento nada Lo que iba a decir Que es una habilidad letal, gente Letal menos contra los escudos Cuando están de frente Con el escudo puesto, ¿vale? Que igualmente también A cualquier blindaje Lo mata Sí Menos a un escudo Teniendo el escudo por delante Sí, es Bueno A lo mejor lo deja a 30 de vida A un fuste en plan Con el escudo por delante No lo mata No lo sé Habría que verlo Ya eso es tema de blindajes y tal Pero antes no se estaba comprobando Y a un montaño, por ejemplo Lo deja a 30 de vida Claro Es que un montaña Es eso El montaña tiene literalmente Pues es un escudo por delante Y además es un super tocho Porque encima se cubre entero Igualmente le quita 60, ¿verdad? A un montaña Claro, claro, claro Vale No tiene escopeta, ¿no? No, tío Vale No se puede abrir aquí igualmente Bueno, no pasa nada Vamos a poner esto ¿Qué me vas a poner esto? Y le pongo Las helas ¿Tú dónde tú los pongas? De hecho, vas a ponerla En la que pusiste tú antes La de la estantería y garaje Perfecto Sí, vale Ok Lo pongo si quieres Voy a poner una de esta aquí Y tú lo pones ahí a la derecha ¿Sabes? No, no Voy a ponerla aquí Ahí Sí, aquí Es que si lo pongo en No se va a ir allá Vale Si quieres la podemos poner aquí En la de toro Que van a pasar sí o sí Pero rápido Bueno, rápido Vale Vale, está por aquí Voy a ponerme otros alambres Para acá Me queda una todavía A mí, ¿eh? Una Un polo ¡Hostia! Vale, viene uno por aquí Por garaje Qué susto Vale Poco junto al suelo, ¿eh? Vale ¿Se ha comido una trampa de ela? Sí Tengo si uno garaje Y el otro aquí En eléctrica Oh, estoy cagadísimo, tío ¿Te ayudo? Oh, iba Un puto glitch Y una candela Pero esto ¿Qué es, loco? Uy, menos mal What the fuck Pues te digo Te ha salvado eso, ¿eh? La ela, sí, tío Dios ¡Uh! Bueno Para que estamos jugando aquí La proliga Tú Una gym Un bleach Vamos al mismo sitio Pablo, cógete una escopeta Vale, perfecto Me pongo a ela con escopeta ¿Quieres? Sí, sí, sí O hay otro personaje A class con escopeta, milo Me pongo a class con escopeta A ver, ponte a class con escopeta Sí, sí Es que, a ver Los tres combos que nosotros hemos descubierto Que creemos que son los mejores Es Melusi Primera, por supuesto No, no te creas, ¿eh? No Yo creo que en primeros lesión Ah, es verdad Lesión Porque lesión cuando se comen la trampa No pueden correr Claro No pueden No pueden eso No pueden correr Vale, pues en la cuarta Coges tú a lesión Vale, perfecto Tío, ha sido entrar Y me comí la escandela En plan la escandela Luego el bleach me ha cegado de frente Y digo, pues buenas tardes Le ha venido todo de cara, sí Digo, anda que esto me lo hacen Cuando juego con Warden No, tiene que ser cuando estoy Con otro personaje Es que, a ver La madre que me parió No pasa nada, gente No preocuparse Al final, también Utilizas la habilidad Como para alertar, ¿no? Sí, sí No, no Es una alarma De hecho, sí Es otro chivato Porque así es otro chivato Vale, vamos a ponerlo igualmente En el mismo sitio Y... Sí, mismo sitio, creo Y me va a quedar de hecho Una en la mano Como he hecho antes Una en toro ¿No quieres cambiar de sitio Las estas, en serio? No, no, la pongo en el mismo sitio Si es que aquí antes Ha detonado, ¿sabes? Sí, sí, sí Pero ahora Yo que sé Bueno, de hecho Me voy a quedar por aquí Bueno, pero espérate Si tú estás con class Voy contigo No pongo ninguna, ¿sabes? Claro Sí, también podemos hacer eso Sí Porque es que, claro Tenía en cuenta gente Que cuando tú le tires la habilidad A un pavo Se tiene que mover 100% ¿Estás? Vale, esto ¿Qué es eso? Vale, pues yo ya voy con la... Con la esta, ¿eh? Empezamos en garaje Y luego ya nos vamos... Vamos viendo Sí, vamos retrocediendo Si querés, sí, sí Perfecto Voy a cerrar, de hecho Aquí la de toro Vale Y que vayan entrando ellos Aunque no creo que entren por el garaje, ¿eh? Supongo que irán por el tiburón Y ya no lo han hecho No mozarán ni esto, tú Bueno, da igual No, da igual Da igual, da igual Vale, un lío ¿Vale? Un lío nuevo, vale Para que te vean Sí, sí Vale Yo creo que van a ir tiburón, ¿eh? Sí, vale ¿Están ahí contigo? Detrocemos Cogemos el chiringuito Ah, pero yo lo he escuchado por ahí contigo, ¿eh? No, no, no No Voy a pasar yo primero Déjame, déjame Vale, pase el primero si quieres Aquí tengo a uno Delante justo Me quedo quieto ¿Dónde está el otro? El otro aquí justo Tira, tira, mira Tira, mira Tira, tira la puerta Aguanta, aguanta No pasa, no pasa, no pasa nada La tira ahí delante Quédate quieto, ¿vale? No lo mata Púsele, púsele Más hombre Vale ¿El toro detrás del toro? No tenía más ¿Qué te ha pasado, menos? ¿Pero qué ha pasado aquí, porreón? Pues porque me han cegado todo, tú Pero yo creo que le has pegado con la habilidad, ¿no? Yo creo que sí A ver, activar se ha activado Y por eso va a salir corriendo, tú De hecho se ha escuchado como un ¡Ah! Así de fondo Por eso, por eso, por eso, por eso Por eso te digo Yo creo que le has pegado con la habilidad, tío A ver, con Clash te digo que se pueden hacer unas troleadas muy guapas, ¿eh? Plan, troleadas guapas, guapas Vale, vamos si quieres a... Habitación, yo creo, ¿no? Habitación No, vamos a habitación, sí, sí De hecho, ponte tú si quieres a Lesion Que Lesion va a ir en plan... Canalita Pero sí, gente A ver, igual va a ser una partida un poco... Sí, bastante rápida, de hecho Pero bueno El arma está rota, ¿vale? Porque el arma está rotísima Tiene... ¿Qué daño tiene? ¿Tú lo sabes? El daño no sé Pero el calibre de 50 tiene que tener buen daño Sí, 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 sí Me aseguro Me aseguro Esto es un triple Pero me aseguro que tiene, yo creo, que 60 de daño por bala, ¿eh? Pues no lo sé Ya que estamos tirando triple Igual tiene 85.000 quillones No, yo creo que 60 sí que tiene De hecho, lo podrías haber visto Ya que tienes una nueva interfaz Ah, es verdad, tío No estamos acostumbrados No estamos acostumbrados a las novedades Es que... Es que justo que he grabado eso y... Sí, sí, sí Eso es la polla, es verdad, ¿eh? Literalmente puedes ver todas las estadísticas del arma Es que tengo que decir tantas cosas que se me pasa todo Y no tengo tiempo, tú Entre que estoy aquí para no comerme candelas Para no comerme a los glitches y tal Digo, no puedo Vamos a dejar todo esto, paulete Vale, perdón Vale, ponlo si quieres en las principales entradas, ¿eh? Ok, sí, sí, sí 100% Mira, aquí voy a poner yo uno 100% Vas a poner... Ponemos uno aquí, ¿eh? Yo creo Eh... Mira, yo he puesto uno en... No, entrada a punto Entrada a punto, ¿vale? Uno en esa Otra en la del baño Y otra... Y otra en la otra, tío Vale, perfecto He puesto una en cada una Vale, pues nos quedamos más... Sí, sí, sí Además, igual es más... ¿Puedes abrir ahora rotaciones? Sí, perfecto Guau, no podéis abrir todo esto, tío Qué locura Yo, hostia Esta tú... No, no, está guapo, está guapo Pero sí, como no te quedas para abrir Esta es más dos, ¿eh? Mucho refuerzo también, ¿eh? Mucho, no sé... Sí, sí, sí En verdad aquí somos dos, ¿eh? Y se ve como que hay mucho y tal Me he caído aquí en duchas Vale, viene gente por ducha Vamos a echar para todos ¿Van a tirar algo? Es que no son a cantar otra, ¿eh? Por favor Te voy a dar la polla, tío Que tienen flashes ya, coño Se está viendo todo el rato El gameplay en blanco, tío Estaba tocegao Está abriendo arriba Vale Diría, ¿no? Ah, no, está abriendo allí Vale Un poco más de... Eso es Zofía Han abierto aquí detrás, Melo Diría Sí, sí, allí ¿Dónde han abierto? Abriendo los techos Vale Avísame con lo que sea, ¿vale? Sí, sí, sí A ver, ¿dónde tienen minas? En las puertas, ¿no? Es que en las puertas, tío, la entrada Vale Yo, de hecho, no voy a hacer las comienzas No voy a hacer las cosas Ojo, ojo con la... Está androneando y tal Vale Vale, he tirado una donde justamente ha abierto Vale, está perfecto, de hecho Vale Están droneando y no quiero derrotar del día No, tú rompe, tú rompe Cuidado, he abierto aquello, ¿eh? Ya Voy a subir aquí Por la puerta Ahí, el de tres, gente Vale Por la puerta, ¿eh? Por la puerta Arriba, ¿verdad? Vale, aquí como ratones No pasa nada, Pablo Tú ya está ahí, tranquilo Creo que vienen, ¿eh? Si vienen, lo como Vale, esa puerta, tío Vale Aquí no hay nadie, en principio Aquí no hay nadie Solo las... Vale, mejor, ¿eh? Te lo digo Prefiero que sean a... Sí, tienen que atacar mucho más rápido, ¿eh? Te estás teniendo aquí, tío Literalmente, bro Coño Es que literalmente para dejar un torneo de 2 versus 2 Me cago en 10 Me cago en 10 Mira, no entran por las puertas Abren los techos y me rompen las trampas Luego se tiran por trampillas Venga, me he comido... Mira, yo creo que no me he comido más trampas De... De todo sentido, vamos Mira el daño, mira el daño Voy, 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 a ver ¿Cuánto tiene? Uh, pues tienes razón, tío No me jodas que me ha atinado No, el 44 Que ni para somos, tío 20 puntos Vamos, 44 armas estándar, ¿no? ¿Cuánto tiene la MPX? Bueno, la MPX tiene 26, tío Sí, no, 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 no A ver, tiene... Tiene un daño estándar, sí Para la cadencia que tiene y tal Es que la cadencia es vajilla Bueno, a ver, tiene 700, creo Se llama Chupert La cadencia está bien, ¿eh? Sí, 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 sí La cadencia me recuerda mucho Que me lo ha dicho Cina antes Me recuerda mucho a la LMG de Sofía ¿Qué quieres que te diga, tío? Muy cadencia de amitralladora, tío Te lo digo, ¿eh? A lo mejor un poquito más rápida Te puedes creer que no quería matar a la Sofía Porque justamente tenía ahí una trampa Digo, tengo que esperar el tiempo perfecto Para que explote Y no quería matarlo, tío Porque, en plan, digo Digo, se ha tirado Le pego un par de tiros Para que lo que sea Vale, a ver si puedes abrir ahora en esa Vale, ¿qué te voy a decir? Yo creo que la cosa va a ser No encerrarnos en punto Poner la trampa Yo creo que un poquito más haré A ver, si queréis jugar más, sí Es que mi intención era literalmente Que entraran Se comerían un par de trampas Y, pues eso, pero... O nos matan ellos a nosotros Que nos encerramos tal O nosotros lo matamos antes Pues vamos a por ellos Me cansé de ser buena onda Tienes que poner las trampas Donde tú creas que van a pulsar así de primeras, tío Sí, sí, sí Sí, de no... A ver, es lo suyo Pase que, claro Estamos grabando Estamos grabando un doper su do Y nos conocen ya más que nada Si hubiera yo grabado en primer lugar Entonces, pase que se han resabiado ya, eh Es que antes se han comido todas las trampas, gente Pero todas, eh De hecho, antes han cogido hasta escudos Ahora ya se han arrepentido los escudos Vale Me olvido literalmente de la ventana Porque yo no De hecho, chapo la ventana y todo, eh Chapa, chapa ¿Dónde has puesto las trampas? De monto ninguna Vale, vale Pues esto es que las guardas Si quieres cuando veamos a uno Y se las tiramos y le pusiamos Esa Mira, me está pujando ya por principal Mira, he puesto justo una trampa aquí en principal Vale, voy a tirar aquí una Voy para allá Vale Ojo porque el pavo te apunta Está dorineando Cocina está chapada, ¿no? Entera No me ha visto No me está viendo Me ha visto ya Vale Rompo yo por aquí, ojito Está en principal Eh, rompen Vale, rompen justamente aquí detrás mía, Pablo Vale ¿Se presenta aquí conmigo? Es que no lo quiero matar, hostia Está ahí contigo Sí, en principal Pero espérate porque está a mi izquierda Está aquí detrás Vale La otra, la otra, la otra Ojo porque Hay gente dentro, eh ¿Seguro que hay gente ahí? Sí En principal A lo mejor se ha dado la vuelta, ¿no? No La canción del Vale, tengo un tech aquí Vale, perfecto Me cago en 10 Sí que lo sabía Digo, van aquí Andando despacito Me socome, por favor Cómetelo Sí, se lo ha comido No ¿Quieres? 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 Me cago en 10 Tío, no ha jugado como en tu gameplay Te digo, en serio Qué cojones Qué rabia Es que ¿Se ha cambiado otra? Se ha cambiado la trampa Mira, 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 mira Mira la cámara No lo puedo creer yo, eh Uno versus uno Situación de clutch ¿Este qué? ¿Esto lo termino, no? Sí, termina, termina O sea, acaba ¿Viste? ¿Lo viste? Esto no se puede, gente Madre mía Te digo No pidimos, coño Que se los coman a propósito Pero, hostia Tampoco es que me vayan Droneando todo Sisteando todo ¿Dónde está el pavón? No No sé No sé Es que yo te escucho bugueado Si no vamos a llegar Por supuesto que no Pero bueno Adiós ¿Vale? ¿Quieres poner algo en la entrada De esta de billar? Mira, voy a poner esta habilidad, gente La habilidad y todo La voy a poner ahí Porque es que literalmente Es impresionante Y cubre toda esta zona Literal, es una auténtica locura Y sé que me la han visto Pero es que me va a pasar por aquí Porque antes lo hemos estado diciendo Y tal Es una auténtica locura Porque la habilidad de este personaje Sí, Melo ¿Dónde has puesto esto? Es perfecto Sí, sí, sí La habilidad de este personaje Actúa como una mina de proximidad Es una mina de proximidad Que activa, tarda en activarse ¿Has puesto aquí, Pablo? Lo siento Un segundillo Sí ¿Dónde? Sí, he puesto Por lo Vale Vale Y nada, es una mina de proximidad Hostia, me matan, perro Y es letal ¿Vale? Que va Está super guay Está explicando mientras te vuelen la cabeza La verdad es súper divertido Tengo que reforzarlo, tío Tengo que reforzarlo Sí, sí Vamos allá Sí, literalmente Me entretengo más que Puedes poner la tercera aquí si quieres En esta de aquí Es verdad que tengo tres tú Claro, claro Mira, ya se ha visto nada Ahí está ¡La bomba! Ya se ha visto nada Ah, vale La tercera la he puesto en esto Perfecto Tengo un montaña aquí, ¿verdad? Voy conmigo El montaña es conmigo, ¿eh? Nos podemos matarlo Vamos a ver si quieres, ¿eh? Vale Vale, muerta Solo queda ya Vale, perfecto Eh, podemos llevar Trae una trampa, Pablo Trae una trampa Sí, sí, sí Espera, espera Que no sé qué tenes con Que no te guante Vale, tú no te guante Vale, tíramela encima Y yo lo distraigo, ¿vale? En plan Corre, corre Sí, sí ¿Te la tiro encima? Sí, sí, sí Vale, vale ¿Te la tiro encima? Pero cabrón, pero justo donde estáis con él Aquí, 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 Pablo Rápido, rápido Vente, 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 vente aquí Corre, corre Me molo, me molo, ¿eh? Corre, corre Ahora, ahora Se activa, se activa, se activa ¿Tienes se activa? Ahora, ahora ¿Por qué no se activa, río? Oh, mira Esto por supuesto está hablado, ¿vale? Gente, literalmente aquí venimos a probar la habilidad A probar el armamento A saber qué combos son los mejores para jugar con este personaje En este caso Melusi También cuáles son sus counters Como puede ser Thatcher, Twitch, cualquier operador Es una habilidad que se puede romper con balas Como digo, tarda en activarse Como bien habéis visto ahí Pero sinceramente es una auténtica locura Y se puede combinar muy bien Tanto con Ela ahora mismo Como con Melusi Y sobre todo Bueno, lo hemos visto antes con Melusi y tal Si la pones en sitios donde se ve muy poco Sí La puedes llegar a liar bastante Porque es letal Completamente letal, tío Es una locura, ¿verdad? Sí, puede ser muy letal A ver, en este caso Pablo ha dicho que es pactado Realmente, a ver, no es pactado Sí que es cierto que no vamos a jugar TryHard ¿Vale? No le hemos dicho a ellos Oye, quédate ahí y muere No, no, no hemos dicho nada Pero obviamente si queda el sol O ve que le estamos puseando Obviamente no se va a poner en plan TryHard, ¿sabes? Eso es Estamos aquí para que se muestre, claro Para mostrar el personaje y demás Y ya está Y ya habrá momento para jugar con él TryHard en partida y todo eso ¿Qué de hecho, Melo? Cuando se publique este vídeo Mañana serán los Ténical de Server, ¿verdad? Sí, efectivamente El día 9 No tengo para abrir No pasa nada Nos quedamos Escucha ¿Dónde podemos poner las L's y todo eso, Melo? Mira, si quieres puedes poner una zona de garaje Sí ¿El aborto es esta? Sí Sí, 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 sí Eso sí No sé, pero refuerzo un poco Estoy aquí de un lado para otro Me voy reforzando Que parezco albañil, tú Madre mía Vale, que viene Bueno Vale, esto voy a quedarlo aquí Yo creo que parezco obrero, tú Parezco funcionario aquí Pal Pablo Lo hemos traído para conectar Pero bueno, no pasa nada Tengo que poner esto aquí Voy a ponerlo esto Por esta zona, gente Sí Voy a ponerla en esta zona Perfecto Y además, mira Voy a ponerla en la zona de domo Aquí en la puerta está, si quieres, ¿eh? Sí Y además he puesto alambre He puesto mina O sea, se va a comer todo ahí Todo lo gordo, vaya Sí, perfecto ¿No has puesto la otra? No lo sé Me queda todavía una Esta de aquí, ¿no? He puesto una garaje Ah, la veo, la veo Vale, vale Vale, vale Sí, la ventana que he picado A ver si me subescaleras y los mato, ¿sabes? Voy a estar allá aquí atrás, ¿eh? El retroceso de esto, gente, es nulo, literalmente, tío Sí, la verdad De momento en garaje Igualmente, como te vas a dedicar a romperle los drones Y que haré un mameluco, pues... No se va a estar en el punto Es que, claro Pablo, una máquina A ver si hay cámara en garaje, así viviendo Sí, estoy disparando para que más o menos nos escuchen y tal Vale, fíjate Bien, por fútbolín ya Vale, por toro, ¿vale? Vale ¿En toro ya? ¿Puede ser? De momento De momento no De momento no Vale ¿Alguien tiburón o cosa? Fútbolín diría, ¿eh? Está puseando uno por fuera de la ventana de toro Y otro fútbolín Fíjate, uno fútbolín Hostia, ha explotado Ese ha sido el de toro, ¿verdad? Sí Malo Malo A ver si se come aquí la trampa Ok Voy a aguantar de la ventana ¿Se va por el garaje, puede ser? ¡Uy! Me la pegó bien, ¿eh? En toro Ok Vale Aguanto para que no hay problema, tampoco Pero hay garaje Deja que entra el de garaje, si quieres Bueno ¡Gánate loco! Voy a aguantar que venga, ¿vale? Para que... Eso es, eso es Uy, coño, se me quita el juego, espérate ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ojo! ¿Eso que venía? Voy a aguantar, creo Te ha tirado una pilla Mira ¡Uy, va! Pero no venía por esto ¿Por qué las he? Yo extraí, ya extraí Creo que ha dado toda la vuelta Creo que ha dado toda la vuelta Ah, vale, vale, vale Eh, pues teníamos ahí una buena monta, ¿eh? Te digo Sí La verdad que sí Vale, igualmente Vamos a ir la siguiente Vamos a ir... Vamos a ir cambiando de zona, ¿no? ¿O quieres ir siempre al mismo? No, vamos a ir cambiando de zona Vale Habitación está bien, ¿no? Yo creo Sí, es que hemos ido una en cada planta Vale Eh... Quiero matar un poquito Quiero sentir lo buena que es este arma Porque sigo pensando que este arma está bastante, bastante bien Así que ahora, gente, voy a jugar un poquito agresivo, ¿eh? Ahora ya se acabaron las toterías, ¿eh? Venga, me cojo yo las copetas Así abrimos rotaciones y tal Vale, perfecto, perfecto Yo creo que el combo perfecto con el personaje este Con Zorn es Ela, ¿eh? Pero el tema de que Ela es de acción rápida Además, también puedes esconder la trampa Entre... Dímelo No, que también Zorn, tío Se utiliza como alarma, gente, de verdad ¿Habéis visto como el momento que se activa Ya sabes dónde está el pavo, ¿sabes? Sí Y es muy bueno por eso mismo, tío Y claro, luego ya le metes el combo de Ela Que aturde o el Banshee de Melus Que te disminuye y tal Que es más lento y tal Que te hace ser más lento Pues está genial ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, aunque... Por supuesto, hay que ponerlo Yo creo Melo Para que realmente se haga su función En sitios donde, ¿sabes? Se vea menos O en mejores sitios Que lo que estoy poniendo ya ahora, vaya Pero bueno Bueno, pues eso todo es pensarlo ¿Sabes? Vale, vamos a reforzar primero y luego vemos, ¿vale? Vale Vamos a reforzar aquí He visto ya la rotación Que menos mal Porque es que están todas así Super esto, tío O sea, o te coges algo para romper o nada Y no le rompan los drones Porque si no, no saben dónde estamos Ya, ya, ya Le gracias a Dios Vale, perfecto Voy a poner esto Voy a poner esto Vale, voy a romper No, aquí no Aquí es un poco shit Vale, puedes esperar si no a que entren, ¿eh? Sí, en verdad, sí Puedo esperar a que entren y ponerla esta del diri He puesto una en la puerta esta de fuera, ¿sabes? Vale, aquí voy a reforzar Venga, let's go Vamos a ver qué hacemos ¿Dónde vas? A ver si me pusieran por aquí Vale, ¿dónde has puesto una? ¿Has puesto una aquí? Sí He puesto una ahí y todavía me quedan dos Que las voy a poner por donde vea que vienen Vale, ahí tienes la vaina puesta Me van a encontrar la bomba de B Claro, es que no me he encontrado la bomba ¿Y eso que no...? ¿Tú has ruido todo el drone? Yo no Yo no Que yo creo Tengo alambre, no tengo alambre, no Me he quedado yo por aquí en este Mira, están pusheando por todo y todo eso Vale Una Maru Vale, están en baño, ¿vale? ¿Tienes ahí? ¿Vale? Está agudeado el marcador, ¿puede ser? Sí, sí, sí Pone todos los dos, ¿verdad? Sí Mira la cámara ¿Vale? El que está por aquí cerca eres tú Hay coño, un puto flore, tú Vale, aguanta Vale, creo que viene por zona de garaje y aquello, ¿eh? Sí, tranqui, tranqui Lo tengo yo Estamos bien ahora mismo, gente Ahora voy a comentar una cosa El nuevo arma Que sinceramente me parece un poco curiosa Porque creo que no hay ningún arma así en héroe Ese es, la verdad ¿Quieres que lo baitemos? ¿Quieres que lo baitemos? Cógete una trampa, Pablo No, no, es el flore Eh, ventana, ventana, ventana Se ha comido una trampa, ¿verdad? Tiene baño, ¿vale? Lo baito yo por aquí y sales, ¿vale? Uy, se me ha quitado el juego, tú ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Nais! Es que lo ha pegado a tapo otra vez No sé, se me ha quitado el juego otra vez, tío No puede ser bonito, gente A ver, este arma, mira Me parece una cosa curiosa Que ahora mismo me dirá Melo Si hay algún arma que también tiene esto Pero, tío Realmente me parece No molesto Pero sí que es cierto ¿Dónde vamos? ¿Dónde no hemos ido? Abajo, abajo del todo La cocina, ¿no? Yo creo, vale Me parece incluso molesto un poco Lo que sale del arma a la izquierda ¿Sabes lo que te digo? La... La... La esta que cuando disparas gente Que sale como... No sé, que es default De por así tipo el arma Es que yo me explico también Como la gente lo sabrá Pero literalmente es eso Y te tapa un poquito la imagen Pero oye, no está mal Tú imagínate esto, gente Con una 1.5 Con el retroceso que tiene que es nulo Ya Sería una locura, tío La verdad Pero está muy bien Sinceramente Cuando yo la... La vez que la vi y tal Por primera vez Me pensaba que iba a tener Más cadencia aún Pero si tú a este arma Le metes más cadencia Que dispare más rápido Te cargas el juego Sí, y dice... A ver, que la gente dice Que es una SMG Porque realmente parece una... Pues eso, una SMG Pero no lo es O sea, aunque lo parezca Pensad vosotros que es un arma inventada A ver, es un arma que no existe Por tanto, es un arma que... Que se acaban de inventar Puede tener la apariencia De una metraladora Y luego dispara como un cohete ¿Sabes? Vale, Pablo Creo que hemos encontrado Combo perfecto, eh Lesión Con lesión no pueden correr ¿Es verdad? Sí, sí, sí No pueden correr Así que sí Vamos a chapar esto de aquí Vamos a chapar toda la zona Vale, vale, sí, 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 sí Vamos a entrar por aquí Vamos a reforzar esto también Vale Y a lo mejor pongo trampas No sé dónde pondré trampas A lo mejor... En la ventana Pon en la ventana una Sí En la ventana Tienes tres Es que te digo Con lesión no pueden correr como tal Tienen que quitarse primero esto Y si se lo quitan Está muerto A mí me van a tardar mucho En llegar a la ventana, ¿no? ¿Tú crees? Nada O nos matan ellos O nos matan a nosotros Jugamos puseos si querés Si no, mira, por aquí también lo ponemos Perfecto, perfecto Vale, pues jugamos puseos Voy a prender esto aquí también Sí, vas a jugar un poquito más puseos Dentro de punto Claro, claro Podrás jugar en cocina si quieres, ¿eh? De hecho, mira, cerramos por aquí Las trampitas y tal O sea, las puertas Vale Y la ventana esa, mira La única ventana Sí, sí, no, no Está dado para que entre por ahí, vaya Oye, coño, es que esto no es Vale Voy a poner otra Ahí Por si acaso Lo bueno es que son tres Y las puedes poner donde tú quieras, tío Vale, vienen por aquí Vienen por aquí, me parece Vale Déjalo que entre Ah, no, van a poner un fuce Oh, no, una, justamente arriba Me cago en ti Me cago en ti Vale, abre aquí, ¿vale? Vale ¿He visto algún garaje? No lo sé Ni te... Yo no me muevo, yo me quedo aquí Obviamente nos están intentando buscar el piececito de izquierda Hostia, me cago en 10 Hostia, no lo mato Se tira lo mato, eh Espera, espera, la mato yo Bueno, espérate No, no, esto Venga, a tope Vale, vale 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 Ojo trampilla Vale, me la comento Se va a tirar otra trampilla, eh Sí, sí, sí No puedo tirar una flash Y no para joder ¿Han tirado la candela ya? No, no Sí ¿Han tirado una nada más, no? ¿Han tirado dos? Estoy sufriendo No puede ser ¿Eh? ¿Me he estado? ¿Muerto? Vale, podrías haber dejado, eh No, se la ha comido igual ¿Ese eres tú? Uy, se está pegado por lo que se levanta Tico, tico Ahí, ¿está ahí o qué? No, no, no Simplemente estoy abriendo la puerta Vale Vale, ¿se ha comido algo? Ah, no, eso es una Entro yo primero, si querés Entro yo Vale No hay nada de aquí Voy a coger la mina, yo creo Me lo Hame hecho uno ¿Vale? Hame hecho uno, ¿vale? Hame hecho uno ¿Dónde estaba el fondo, verdad? Aquí tienes la mina, si querés cogerla Hay que estar aquí, coño, vale Izquierda, abajo, izquierda ¿Vale? Buenísima A ver si podemos conseguir Melo Que se coman a una trampa Vale ¿Sabes cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo? Tú cógete a Thor, no te preocupes Déjamelo a mí Es que es complicado No es complicado No te preocupes Yo te juro que no está pactado Ahora mismo podría hacer un corte Y decir Literalmente Yo qué sé Dejarme que Sí, sí, sí Con la esta y ya está Pero vamos a intentarlo, tío Te daría muy épico Vamos arriba si querés, Pablo Vamos a la bandería Así no rompen techos Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Dime cómo lo podés Mira, con una clase Esa es Curioso Curioso Pero tú crees que va a dar tiempo Hombre, que sí da tiempo Ya te digo yo que sí, Pablo Mira, si tú lo haces bien O sea, si tú lo tiras justo detrás suya Yo los empujo ¿Sabes? Pero que me estás diciendo Que no lo coloque ahora No, 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 no Que lo coloque después Esa es, claro Sí, 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 sí Vale, vale, vale Sí, 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 sí Vale, vale Aquí me venía a jodear, pablete Se jodea con cojones Claro que sí Por cierto, gente Dejadme abajo en los comentarios Que os ha parecido el personaje Si creéis que se va a utilizar Si creéis que de primeras Es un personaje mediocre, malo Yo creo que no Sinceramente Yo creo que es un personaje bueno Yo también Que hay que acostumbrarse A jugar con él también Con el arma Que como estáis viendo Es brutal Pero yo creo que se pueden sacar Bastantes cosas En este personaje Sí, es divertida Y por todo Si os preguntáis y tal Porque estamos jugando Solo 2 vs 2 Y no 5 vs 5 En resumen La gente no juega ¿Vale? Es así Sí No, y aparte Ubi no nos ha dado fecha De cuando cierran La prueba esta Que nos han dado de TTS Y sinceramente Hoy es el último día Es que cuando se han hecho Que literalmente Esta es nuestra primera partida Porque no hemos tenido tiempo Yo con el instituto y demás No hemos tenido tiempo Para grabar más Y eso básicamente Primera partida En el último día Para probar esto Así que Sí, a ver Es que a nosotros nos dijeron Que acababa en 5 días más tarde Y ahora depende Nos dicen que no Que ha acabado Y es en plan What the fuck ¿Sabes? Vale Chapa conmigo todo esto Y en cuanto tengas Me avisas Vale, lo dicho Tienes que tirársela detrás ¿Vale? Detrás de ellos Es que con tantos aliados Y tal va a ser complicado En plan, ¿sabes? Ya Vale, pero igualmente Vamos a abrir Ahí estoy a romperlo Estaba mal roto Vale, igual vienen por aquí Igual que antes Vale, un lío Tú no te muevas Vale, está aquí conmigo Vale, se ha metido Se ha metido Lo tengo aquí, aquí Uy, le ha herido Tíralo aquí, Pablo Tíralo aquí Está aquí herido, ¿vale? Tira, tira Ahora, ahora Ahí está Se ha activado Se ha activado El otro es fuera El otro es un escudo Conmigo abajo Aquí escaleras Espera, espera Tengo más No tengo más Tengo una aquí Vale, está conmigo Está conmigo Ven Tira así la justa detrás ¿Vale? Vale No, tira, tira a ti No pasa nada Vale, estoy aquí para atrás ¿Verdad? Espera, espera Me está huyendo Vale, cógesela Cógesela Que huye Eh, lo mato, lo mato No, no, no Cata, cata Chocó a otra Chocó a otra Chocó a otra No Esto ha sido ya 4-1 Sí, sí, esto ya está Punto de partida Espero que os haya molado Este gameplay, amigos y amigos Primera partida Con el nuevo personaje Bastante bien Hemos visto armas Hemos visto habilidades Sabéis cómo funciona todo Así que un placer Como ya le ha dicho Melo Un ratito de 300 likes Está complicado Pero nada Muchas gracias Muchas gracias amiga Caramelo Por hacer esto Por acompañarme Y muchas gracias a todos Ya sabéis que tenéis más vídeos hoy en el canal Nos vemos Adiós, adiós 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 Adiós